Hay una combinación de tal, viste, que en dos turnos lo bajás. Vamos a ver... ¿Habrá alguien ahora? Pues estamos en vivo también, ¿no? No sé si habrá alguien hasta ahora, pues es muy temprano, son las 7 de la mañana. Pero lo verán después. Esta carta la conocí hace poco también, que la estuve usando en bastantes decks. Se llama La Casa de Jengibre. La aumenta a 600 puntos, ¿ves? El ataque de los monstruos y se llega a 2500 y los hace explotar, los revienta. Acá estamos contra un deck de Curios. Bueno, este primero que ya le saca a 4000. El Michonne, el Señor del Tiempo, este es bastante conocido. Cuando pega te hace la mitad de la vida de año. Termina ahí. Y la combinación es con esta carta, que mientras está activado el Centro del Cielo, que lo acabas de activar, la podés sacrificar y le saca de daño y le hace la diferencia de vida entre la tuya y la de él. Y en este caso son 4000 de vida. 4000 puntos. Entonces con esos dos monstruos yo los reventás en dos turnos. Y ante la duda, por si no te sale, tenés esta casita, viste, que como te digo, le mataste a los monstruos. Al menos a los poderosos. Y esta que me cubre también, me protege. El malo disco. Ahí entra la vez, donde sacrifico el malo disco. Para mojar esta vez, Tuki. La sacrifico con su habilidad especial. Y le hace 5200 de año, que es la diferencia entre mi poder y el punto de vida y él. Y ahí tenemos un coreano menos. Para desayunar. Dale, ahí corto. No veo muchachos, pero bueno, voy a cortar acá primero.